...de Río Negro y de la Patagonia, hay que buscar mucho una situación, un hecho que iguale a lo que va a ocurrir el 9 de octubre. Hoy ya, Viedma en particular, la Patagonia toda, tiene los ojos del mundo católico, cristiano, salesiano particularmente, enfocándonos, ¿por qué? Porque el 9 de octubre, Artemio de Sati, el humilde enfermero de los pobres de aquí de Viedma, llegará a los altares de todo el mundo, nada más ni nada menos. Ayer comentaba con alguien que quizás el anuncio del tronado de la capital, Fabián, como hecho informativo, haya tenido repercusión mundial similar a esta, digo como hecho informativo, ¿no? La visita del Papa en el 86, una referencia a Viedma, que haya estado en los portales de todo el mundo, en los diarios de todo el mundo, pero no hay un hecho así. Que nos pongan más de 150 países en todo el mundo, ¿no? Donde existe la Grecia Católica. Sobre este significado, y además para escucharlo, que siempre es un placer hacerlo, lo hemos convocado al Obispo Esteban Laxague, al Padre Obispo de Viedma. Esteban, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va Ricardo aquí en la radio? Buen día. Buen día, Ricardo, contento de saludarte, y a través tuyo y de la radio, a toda la audiencia de esa radio. Buen día a todos en este día, están empezando el mes de septiembre, la mes de la primavera, de los jóvenes, ¿no? El mes de los jóvenes, el mes de los jóvenes a los que Don Bosco le dedica su misión, y les impone el mundo salesiano esa misión, ¿no? De estar con los niños y los jóvenes. Sí, sí, propio del carisma salesiano. El carisma salesiano que tanto tiene que ver con Don Artemio Desati. Sintió su llamado para los jóvenes, y bueno, los salesianos de Don Bosco son justamente los que tratan de llevar adelante esta misión. Don Bosco cuando manda a sus primeros misioneros acá, les confía que cuiden de los niños, de los pobres, de los enfermos. Y bueno, así fueron los primeros pioneros que llegaron acá hace ya prácticamente 150 años, así que es un acontecimiento también bonito que vamos teniendo en la agenda pronto. En un mundo sin internet, sin satélites, no existía ni la telefonía, Don Bosco sueña la Patagonia, y ya le habla a quienes envía aquí a esta región en el mundo y les dice vayan a la Patagonia donde los ríos crecen al revés. Es una cosa fantástica lo que ocurre con el río Negro, la influencia del mar que sube la marea, ¿no? Sí, Don Bosco sentía la urgencia de que la congregación saliera de Turín, donde estaba, y fue estudiando varios lugares posibles con todo lo que había en ese tiempo, manuales, mapas, y bueno, finalmente sintió que la Patagonia era el lugar y Monseñor Neiro, bueno, el cónsul hizo los trámites, lo presentó a Monseñor Neiro que le pareció oportuna esa presencia misionera en Argentina y Don Bosco mandó a los primeros misioneros para la Patagonia, tardaron un poco, llegaron a Buenos Aires, y bueno, fueron a La Boca, sobre todo para atender a los migrantes italianos, que eran muchos en esos años, de allí fueron a San Nicolás, y Don Bosco le dice no, no, la Patagonia, la Patagonia, y Cagliero le contesta, no es tan fácil entrar a Patagonia, de hecho, el primer barquito a vapor que sale del puerto de Buenos Aires para llegar aquí, tienen un percance, tienen que volver, es decir, fue difícil llegar a Patagonia, que fue la puerta de Patagonia, viene la puerta de la misión a la Patagonia, de ahí pensemos que iban hasta la cordillera, y hasta el sur, hasta Santa Cruz, y hay rutas, las rutas de aquel tiempo, por donde había agua dulce, es decir, Tiedma, Balcheta, después seguían hacia el río Chubut, entonces, toda una epopeya lesionante de caminar, de andar, salir al encuentro de los pueblos preexistentes de la Patagonia, y ahí van naciendo respuesta concreta, respuesta, podríamos decir, evangelizadora, que por un lado es el anuncio de la fe que lleva a los sacramentos, pero también respuesta para el desarrollo de las familias que se iban anclando en estos lugares, por eso nace la escuela, nace el hospital, nace obras de riego, el padre Stefanelli en el Alto Valle es pionero del riego, que durante tantos años, y aún hoy, es la clave para todo ese potencial frutículo que tiene el Alto Valle. Así que fue una obra muy grande, los salesianos como sacerdotes y hermanos, porque la congregación salesiana no son solo sacerdotes, nosotros le llamamos coajustores, es decir, salesianos laicos, y salesianos curas, sacerdotes. En la primera adquisición ya vienen mezclados y así, muchas veces frente a los talleres de carpintería, de zapatería o el hospital mismo acá de Viedma, al frente de salesianos laicos, salesianos hermanos, que tienen los mismos votos, pero no son curas, hablando sencillo, no rezan la misa, no hacen lo que hacen curas, pero con el mismo tarisma, la misma misión, la misma vocación. ¿Y ese es Sati? Ahí está, y ahí está en el hospital San José, de Viedma hasta Sati, los primeros hospitales de Patagonia fueron iniciativas de los salesianos, aquí en el hospital San José, después otro en Rawson, y otro en Bariloche, los tres primeros hospitales de la Patagonia, que fueron atendiendo la salud con los medios que había en ese tiempo, y Sati llega acá porque está enfermo, sus superiores, estaba en Bernal estudiando para ser sacerdote, enfermo de tuberculosis, cuidando a un sacerdote con tuberculosis, que en ese tiempo no existía la penicilina, entonces los salesianos, sus superiores del colegio Bernal, lo envían al hospital San José de Viedma, allí el padre Garrone, que hay una calle también en nuestra ciudad, era el director del hospital. Y bueno, el padre Garrone toma bajo su cuidado a don Sati, como tantos otros enfermos, simultáneo, llega también Seferino Namuncurá, más jovencito, Sati tiene 20 años, Seferino 16, los dos con tuberculosis, los dos con este sueño de ser sacerdote, de ser misionero salesiano, se hacen muy amigos entre los dos, los dos, comparten esos dos años aquí en el hospital, hasta que Seferino, el obispo Cagliero, lo lleva a Roma, pensando su sanación, y sabemos que Seferino morirá allá. Hay cartas entre Seferino y don Sati, bonito, y bueno, Sati queda acá y está, esto que él confesó años más tarde, ya siendo director del hospital, porque cuando muere el padre Garrone, él queda como director del hospital, él cuenta que, bueno, su salud deteriorándose tanto, y el padre Garrone dice, ¿querés sanar, Sati? Y Sati dice, claro, ¿cómo no voy a querer sanar? Bueno, pedíselo a la Virgen, promete que si sanás, vas a dedicar tu vida a los enfermos. Y bueno, Sati le pidió a la Virgen, prometió y sanó. Y sano cumplió su promesa, porque después quedó casi 50 años al servicio de los enfermos, aquí en el hospital San José, y después cuando se demuele el hospital para hacer lo que hoy es el Obispado, el hospital se traslada a la Quinta de la Oscura, como se llamaba antes, donde está hoy Don Bosco, o sea, en aquel tiempo se llamaba San Isidro, en la escuela agrícola, que llegaba más allá del puente Ferro Carretero, había vacas, viñas, frutales, que daban alimento para el hospital y para el Colegio San Francisco, que eran alumnos internados. Así que allí va Sati con sus enfermitos, cuando se cierra, se demuele el hospital San José, aquí donde hoy está el Obispado. Esteban Laxague es integrante de una familia que está íntimamente ligada al mundo salesiano, son de Bahía Blanca, donde también primero tiene una... Sati llega a Bahía Blanca con su familia, ¿no es así, Esteban? Efectivamente, llega en el 1900, nace en el 80, 1896, me parece que es, llega a Bahía Blanca, sí, 1896, junto a su papá, su mamá y sus siete hermanos, así que son diez, y vienen a sumarse a un emprendimiento familiar, a una fábrica de Valdosa, allí a ganarse el pan, porque, bueno, invitaban muchos italianos a Argentina, justamente para enfrentar la pobreza que se estaba viviendo en Italia. Y allí, bueno, Sati, muchachito de 16 años, lleno de ganas de trabajar, se arrima a la parroquia, que atendida por los salesianos, ahí el parroquio del padre Cavalli, la parroquia era donde está hoy la catedral, junto a la plaza, y él se va acercando, ayudando en la parroquia, en los ratos libres, en los pavos, domingos, y ahí se le nace en su corazón de clase con los salesianos, ahí le nace la vocación salesiana, que lo llevará luego a ir a Bernal, y ese sueño permanece, y va madurando aún aquí en Viedma, en su enfermedad, y allí hace su primera profesión en 1908, como salesiano de Don Bosco. Está, está. Bueno, se está preparando, después del 9, cuando Sati definitivamente se ha consagrado santo en el Vaticano, y ya ocupa un lugar en los altares del mundo, para el 29 y 30 de octubre, un gran encuentro de que seguiremos hablando en otro momento, tanto con nuestro obispo, como con el Padre Pedro, y con aquellos que están organizando una excelente actividad, será un fin de semana bellísimo, para la fe, para el encuentro, ¿no? Ciertamente, y es una gran persona de todo el país, porque es el acontecimiento, después de una canonización, como va a ser la del 9 de octubre en Roma, con el Papa Francisco, y también hay un obispo, Calabrini, que se le dedicó mucho a los migrantes, también es migrante, en Italia, y bueno, después de la canonización de estos dos bautizados, en el lugar donde están sus restos, se hace una misa de acción de gracia, un acontecimiento de acción de gracia, y aquí se, para prepararlo bien, y tener tiempo de organizar, y que el clima sea, se acompañe, se decidió hacerlo el 29, 30, antes era difícil, porque, bueno, el día de la madre, el 16, después el 23, no sé qué otro acontecimiento había, así que, llegó el domingo 30, terminando octubre, 29, y el 30, distintas actividades, que va a reunir, muchos peregrinos, o muchos devotos, de don Sati, venido de todo el país, y a lo mejor también, de otros lugares, porque Sati, a ser reconocido como santo, desborda, su patria chica, que podría ser, Viedma, Patagones, desborda la provincia, desborda el país, de hecho, el milagro que lo lleva a los altares, se ocurre en Filipinas, nada menos, es decir, bien lejos de Viedma, así que, Sati es de todos, Sati santo es de todos, pero de una manera especial, lo sentimos nuestro, tenemos que pensar, que se santificó, en estas tierras, haciendo el bien, a nuestra gente, muchos de ustedes, sus abuelos, sus bisabuelos, han sido visitados, han sido bendecidos, han sido acompañados, por Sati, algunos, porque vivían en Viedma, pero también hay muchos, que venían de San Antonio, de Balcheta, y Carta, que mantiene relación, con alguien, que estuvo un tiempito, en el hospital, que volvió, a su tierra, y le cuenta a Sati, y le hace, como se generó una amistad, le pide un favor, y le puede conseguir esto, si puede recibir, a su tía, que viene acá, que no tiene donde dormir, es decir, muchos han sido, bendecidos, por, beneficiados, por don Sati, así que, ciertamente, para nosotros, algo muy querido, pero ya, es de todos, y va a haber, mucha gente, que va a participar. Esteban, estamos hablando, con Esteban Laxagui, el obispo de Viedma, Esteban sabe, que venimos haciendo, un trabajo, que hoy, después del mediodía, ya va a empezar, a ocupar un lugar, en forma virtual, en todo el mundo, a través de un canal, de Youtube, de los canales oficiales, de la provincia, de Río Negro, y del municipio de Viedma, sobre cuestiones, que tienen que ver con Sati, se llama, tras los pasos de Sati, y lo van a poder apreciar, a partir de hoy, al mediodía, entre las cosas, que encontramos, Esteban, fue la relación, tan fuerte de Sati, con mi lugar en el mundo, que es donde me crié, que es Stroeder, y yo no sabía, que fue Sati, el que le consiguió, al colegio cardenal Cagliero, de Stroeder, las tierras, donde está fincado, esa manzana de fe, pero además, también, le consigue, las tierras para, el cruz San Lorenzo, de Stroeder, club fundado también, por el cura Massa, el mismo que funda, el cruz San Lorenzo, el Balmagro, en Buenos Aires, es algo, es una historia, pensar que Sati, tuvo relación, con el cura Massa, por ejemplo, es de una hermosura, y un dato histórico, muy fuerte, muy contundente, Esteban. y hay muchas cosas, que se van, descubriendo, y bonitas, porque va, mostrando a un Sati, muy a la mano, por eso es que se relacionaba, con tantas personas, porque, su vida, era ciertamente, donde el dolor estaba, y el dolor estaba, en el campo, también estaba en la calle, estaba en las familias, y justamente, eso lo llevó a Sati, a encontrarse, con muchas personas, para ayudarlas, y también, necesitado, de muchas cosas, para hacer el bien, y don Sati, se cuenta que, yo estaba un día, con febla, porque no podía más, y ve un hacendado, y le grita, ¡eh, don Pedro, no le quiero hacer un préstamo a Dios! El, el hombre lo miliza, Dios, sí, sí, está muy bueno, hacer un préstamo a Dios, un buen pagador, y ahí le sacó, nomás, cinco mil pesos, hace tiempo, para cubrir, las deudas, se apremiaba, porque, el, en el hospital Sati, la, el lema era así, el que puede, paga, y el que no puede, no paga, y entonces, la mayoría de los enfermitos, se iban, sin dejar un pesito, por ejemplo, un familiar traía, unas frutas, unos, unos huevos, algo, unas cebollas, unas papas, para el hospital, pero, las deudas, que contraían, por los remedios, hay cartas, donde él pide, sábanas, cobijas, almohadas, porque, bueno, era mucha gente, que alojar, y, no paraba, era difícil encontrar, una cama vacía, aunque siempre había una, que era la de él, don Sati, muchas veces, dejaba, su cama, para un enfermo, o también, su cama, para depositar, un muertito, que había fallecido, durante la noche, para no impresionar, en la sala, a los compañeros, don Sati, tempranito, veía el muertito, lo cargaba, sobre sus hombros, y lo llevaba, a su pieza, lo ponía arriba, a su cama, hasta que, se pudiera hacer, el velorio, y todo lo que corresponde, es decir, un hombre, a la mano, un hombre concreto, un hombre sencillo, un hombre alegre, un hombre competente, hay que pensar, que él se graduó, en farmacia, en La Plata, para tener, el título, como correspondía, para ser, director, del hospital, no fue un improvisado, su práctica, lo había, le había enseñado, mucho, pero también, hizo estudios, sobre, esta ciencia, de la medicina, muchos remedios, en aquellos tiempos, se preparaban, por eso, todos los días, pasaban, un buen tiempo, en la farmacia, preparando, los remedios, que iba a necesitar, para el enfermito, del hospital, o para llevar, a alguno, que estaba en su casa, esa atención, domiciliaria, que hoy existe, ya, don Sati, la tenía, en su tiempo, hay mucho, para descubrir, a conocer, y llamarnos, pero, no quiero, Esteban, no quiero terminar, esta charla de hoy, que no será la única, de aquí, hasta el 9, y después, para el 30, seguiremos encontrándonos, por supuesto, siempre, siempre que puedas, en tu, en tu tarea pastoral, pero, me gustaría que, más allá de todos estos datos, que has dado, que es una cantera inagotable, de datos, ¿qué es para vos, Sati? ¿qué te representa? si, este, irías caminando por la calle, y aparece un periodista, haciendo la encuesta, y de golpe, te dice, ¿qué es Sati para usted? ¿qué contestaría Esteban Laksage? A ti, lo que me saldría así, yo diría, es un, un amigazo, por decir así, esos amigos, que cuando vos te encontrás con ellos, te, te dan ganas de, de ir para adelante, de, te hace, de tragar, todas las amarguras, y sonreír, es decir, vale la pena, jugarse por los demás, esta es la verdadera vida, es decir, esos amigos, que, que te contagian, esa alegría, esa gana de vivir para los demás, te hace, olvidar las amarguras, que te animan, para seguir haciendo el bien, es una figura, siempre me estuvo esa imagen, bueno, la foto que uno ha tenido, siempre la veía sonriente, como que él, te dice, la vida es linda, y, vale la pena, ponerle las pilas, como se dice hoy, y, y jugarse por esas cosas que uno descubrió importantes, él tenía ese refrán, tragar amargo, escupir dulce, es decir, no quedarnos en nuestras tristezas, en nuestros problemas, en las derrotas, en las dificultades, en las puertas que se cierran, que existen, sino mirar más bien para adelante, y bueno, yo digo un amigo, que me da fuerza, fuerza para caminar cada día, para seguir en esa vocación que Dios me ha dado, y bueno, yo quisiera que cada uno en su caminito, pueda también descubrir que Sati, es una, una inyección de, de alegría, de optimismo, de fe, de esperanza, así que bueno, ojalá, muchos puedan ir descubriendo, un Sati en su vida, así como antes se lo esperaba para, un remedio, muchos dijeron, Sati es medicina, más que el remedio que lleva en el bolsillo, él es medicina, y bueno, yo diría, Sati es medicina, Sati es vitamina, Sati es, Sati es salud, porque él, el encuentro con él, nos da esa salud que tanto necesitamos, de ánimo, de esperanza, de alegría, de unión, de buen vecino, de fe, que todos tendríamos que tener. Hermoso. Esteban, gracias por este ratito, nos reencontramos, y, cualquier momento, y con el sano orgullo de transitar, transitar estos lugares, pisar este suelo, que pisó Sati, y que pisó Seferín, un lugar, este, tocado por la varita de, de la santidad, evidentemente, este valle inferior, de Viedmenses y Maragatos, ¿no? Claro que sí. Un beso grande, Esteban. Dios nos bendice, Sati nos acompaña. Chao. Chao, gracias. El obispo de Viedma, Esteban Lazagui, valió la pena, estos minutos, para escucharlo, reflexionar sobre la figura de Artemi de Sati, y, obviamente, que mejorando nuestro programa, y regalándonos, nosotros sin saberlo, un dime y direte de hoy, inigualable. Así que, que gracias a, a Esteban Lazagui, nuestro obispo, de la diócesis, de la capital histórica, de la Patagonia.